Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta grabación que yo soy... Somos amigos, amigos de verdad, soñemos juntos con crisis en la amistad. Vivir esta aventura, el amor tocó la locura, ven a cantar, ven a cantar. Con pasos de gigante, la vida por delante, que ha bailado para...